Halloween se acerca a toda velocidad así como Michael Myers está cayendo en este momento a la isla de esta misma manera ha llegado el primer teaser de Halloween a Fortnite así que de qué estamos hablando si ustedes vieron el video del resumen de las cosas novedosas de la nueva actualización pues habrán visto que tenemos cierta colaboración un poco inesperada no se los voy a negar pero bastante bienvenida tengo que decir porque a ver es distinto y además que nos aporta algo bastante cool para combinar junto con Halloween así que bueno para ello tenemos que venir creo que eso es en este edificio si he visto bien y si entendí bien así que vamos a ver si tengo razón básicamente empezaron a poner teasers de lo que será la colaboración de Halloween y ese teaser va a ir avanzando y evolucionando según vayamos pasando por lo que sería vayamos pasando los días y demás y obviamente por ahora no estamos ya full para mostrar nada de Halloween directamente si creo que este es justo el lugar así que bueno aquí está la cosa amigos el año pasado llegó Michael Myers y este Jack Skellington son los que llegaron este año de hecho se supone y les tengo que decir de una vez va a haber probablemente una segunda oleada del mundo de Jack Skellington en algún nivel del universo Jack Skellington en algún nivel de su película etcétera así que probablemente vaya a ser parte de lo que tengamos particularmente de parte de Rocket League es que se ha visto que va a haber un carro en rollo de con creo que era busteo de Oogie Boogie y otras cosas más así que es posible que haya otra skin más y por ahí lo dejamos por ahora y ya hablaremos más de eso probablemente pero aquí en este lugar estoy seguro que más de uno ha venido aquí y ha encontrado este agujero en la pared porque a mí me ha pasado que yo he venido aquí ya varias veces hay un cofre a veces y tal y pues bueno de la nada en este agujero en la pared hay algo más y me encanta que haya sido así porque nos están agregando algo muy al viejo estilo de hacer teasers y hay un televisor antiguo con simplemente estática y nada más y nada más y más bien no se quedará como bueno y qué significa esto exactamente cuál es el rollo con ese televisor porque ese televisor está aquí pues bueno esta pantalla se agregó en la actualización más reciente y por ahora sólo va a estar mostrando estática 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 pero el televisor este de rayos catódicos eventualmente va a empezar a mostrar la cara de Jigsaw tengo que decir que la próxima actualización creo que es el primero de octubre o una cosa por el estilo es al inicio de octubre así que es posible que empecemos ya tener cosas de Halloween de una vez ojalá sería cool pero digo la la el televisor está listo completamente listo para que empiece a mostrarnos la Jigsaw respectivamente pueden ver un poco cómo se vería la animación que tendrá y demás y si va a ser un Jigsaw mostrándoles aquí así que aquí donde está la pregunta que les pongo yo a ustedes que creen cómo salgo de aquí a ver Michael Myers está un poco mayor déjenme en paz este cómo querrían ustedes que vaya a llegar a a Fortnite o sea porque a ver una cosa es ver a Jigsaw como tal puedo pensarlo en una mochila ok puedo pensar una mochila con Jigsaw con la cara de Jigsaw o algo por el estilo y que haga la risita esa malvada cuando uno hace una kill o algo así lo vería 10 de 10 es más cualquier cosa que sea reactiva con kills de algo como eso increíblemente divertido 10 de 10 ahora qué otra cosa podría ser ayer de hecho en Discord estamos hablando de esto y tal vez un emote este transversal a ver si tengo alguno transversal que no tenga música de nada esto está bien da lo mismo en modo transversal diga si que uno se vaya desplazando algo como esto pero que sea como un el triciclo el típico triciclo de Jigsaw saben como un carrito en el que uno va en este caso no sería un carrito literal pero sería el triciclo este de Jigsaw y que uno vaya avanzando en el triciclo malvado de Jigsaw eso estaría gracioso en términos de armas y otras cosas puedo ver un montón de maneras en las que podrían adaptar las trampas de Saw y hacer algún tipo de pico o cosas sin que sean demasiado bélico o violento porque obviamente no pueden volverse muy locos por ejemplo con Michael Myers hay un cuchillo y uno puede usarlo como pico y de hecho este cuchillo tiene los efectos esos de tan 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 lo que es muy cool y lograron caracterizarlo muy bien y que sea parte del personaje sin que sea excesivo eso es una cosa importante porque obviamente las películas de Saw son bastante más visualmente violentas que muchas otras cosas y eso no va a ser lo que vamos a tener aquí a ese grado no por lo menos y bueno en sí en general aquí puede haber una colaboración muy interesante ahora skin o no eso es una cosa que yo no estoy tan seguro ni para un lado ni para el otro puedo ver que hay un skin que simplemente estiran a Jigsaw y lo hacen una persona puedo verlo puede ser también el tipo no quiero espoilear nada pero la persona quien controla Jigsaw digamos dejémoslo ahí aunque no estoy seguro se ve medio raro ese señor viejito ahí pero en fin y hay un montón hay personajes y cosas destacables que son relativos a Saw que también podrían ser no lo sé yo creo que Saw me termina dando un poco más guiños de ser una colaboración de accesorios y que haya tal vez un pack súper destacado y detallado de picos y a la delta tal vez como les dije el emote tal vez una mochila y cosas por el estilo podría verlo también podría ser la típica cosa de que ponen personajes de Fortnite con un traje específico así que también podría ser ese camino un Jones y Jigsaw extraño también podría ser una opción entre otras cosas más el punto es que esto está en camino y ya está ahí en el ático del castillo de Doom y me parece súper gracioso como estamos en un punto de interés de Marvel haciendo un teaser de Saw para Halloween pero bueno que más podemos esperar de Halloween como les dije Jack Skellington probablemente vamos a tener algo ahí pero además también Disney Disney van a los villanos de Disney van a llegar bastante pronto esta temporada así que probablemente vaya a ser la situación este con ellos también esta season así que digo esta season al final hacia final en octubre y demás es que probablemente que tengamos eso porque ahorita a finales de septiembre o inicio muy inicio de octubre tendremos a los increíbles en términos de las skins me refiero y este también tendremos obviamente lo que sería este lo de Halloween y ya ahí siempre empezarían a entrar más cosas de Disney y demás así que bueno es lo que tengo que decir por ahora así que qué les parece y qué es lo que más esperarían ver de una colaboración de la colaboración con Saw porque ya esto no es una teoría ya esto no es una cosa de tal vez me tiran por error un archivo no 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 eso está poniéndose aquí por algo saben así que qué piensan ustedes pongan en los comentarios nos vemos con más próximo episodio y en Halloween bye bye Chau!